Bueno, pues saludos, yo soy Marilyn Pupo. Bueno, yo comencé como modelo. Yo soy modelo de la Academia D. Rose, que yo no sé, yo creo que todavía está vigente. Hace muchos años yo tengo más de 40 años de trabajo y fue como modelo como empecé. Pues sí, desde pequeña a mí me gustó el arte, pero nunca pensé que yo fuera a dedicarme profesionalmente a nada artístico. Yo de chiquita tomé clases de piano, ya cuando era una muchachita de 12 años aprendí guitarra. Me gustaban las poesías de chiquita, componía poemitas. A los tres años hice un poemita a una vaquita y después a los seis años le hice un poemita a los Reyes Magos. Y sí, en las escuelas siempre era, yo era la que recitaba cuando había la guardia a la bandera que le llamaban. Los viernes saludábamos la bandera y hice muchas presentaciones de niña, perdón, bailando ballet en la academia en la que yo estudiaba. Pero, repito, profesionalmente nunca pensé que fuera yo a ser artista. Frente a mi casa donde yo vivía, vivía Rose Pérez, que en paz descanse, que estaba abriendo su academia de modelaje. Entonces, me acuerdo que me dijo que, mira Marilyn, ¿por qué no te haces modelo? Tú podrías ser una buena modelo. Y yo le decía, pero Rose, ¿cómo que voy a ser modelo? Yo era delineante. Estaba bien jovencita y trabajaba de delineante. Y le dije, bueno, me encantaría así, pero no tengo dinero. Y me dijo, nunca lo voy a olvidar, porque me dijo, no, no te apures, yo te regalo el curso. Así es que yo, cada vez que tengo la oportunidad como ahora, pues le agradezco a Rose que me regalara aquel curso de modelaje, porque así fue que comenzó mi carrera artística como modelo. Y después fue la misma Rose la que me llevó a la televisión. Y yo me presenté en varios programas de televisión como modelo. Y de ahí fui conociendo gente, ya empecé a tomar clases de actuación, y pues ahí se empezó a escribir la historia rapidito. Ah, la primera novela fue en el canal 7. Se llamaba Seis pedazos del alma. Era Seis pedazos del alma porque la protagonista era Doña Lucy Boscana, que en paz descanse. Y Lucy tenía seis hijos, y yo era su hija más chiquita. Y me acuerdo que el hijo mayor era Mario Pavón, que en paz descanse también. Y esa fue mi primera novela. Fue para mí de mucho orgullo, porque yo, trabajar con figuras de esa envergadura, yo era una muchachita, como quien dice, acababa de empezar. Y tener esas experiencias, pues fue bien impactante en mi vida. Eso ahora está muy de moda decir fluye, fluye. Pero yo creo que yo siempre fluí. Yo siempre me dejé llevar. Ah, una cosa importante, ¿sí? Es estar preparada para lo que sea que la vida te presente, y tratar de hacer lo que la vida te presente y vayas a hacer de la mejor manera que tú lo puedas hacer. Ser muy responsable, ser bien entusiasta en lo que sea que vayas a hacer, pero no cerrarte a la vida, estar abierta a todas las posibilidades que la vida te pueda brindar, que pueden ser muchas. En mi caso, ha sido así, fue así, y al día de hoy es así. Yo estoy abierta a la vida, a lo que la vida me vaya presentando, y en base a eso voy trabajando. Vivo tan agradecida de las oportunidades que he tenido, que creo que sería impropio, que sería injusto que dijera que me ha sido difícil, porque yo veo otras personas que sufren muchísimo más. Pero si trato de verlo desapasionadamente y fuera del caldero, pues tampoco ha sido fácil, porque las oportunidades que yo he tenido, las he tenido que luchar bien duro después que estoy dentro de eso. Y no me han caído a borbotones del cielo, ¿no? Me llegan y las aprovecho, pero no es cuestión de que me haya llegado un trabajo así, en torrentes, en cantidades. Sí, pues sí, sí ha sido difícil. Y esta carrera es bien difícil, esa es la verdad. Ah, soy antillana. Soy antillana es una canción que yo escribí, música y letra mía, y que tengo el gran orgullo de decir, que fue uno de los grandes éxitos de doña Celia Cruz. Celia Cruz grabó Soy Antillana y la convirtió en un éxito. Todos los, porque eso es una salsa, todos los salseros conocen la canción Soy Antillana. En todas las antologías de música caribeña aparece Soy Antillana. Libros de las 100 mejores canciones del Caribe aparece Soy Antillana. Y es una canción mía. También fue directo del corazón. Yo estaba en México, estaba haciendo una novela en México, y en México yo me pasaba en los estudios, Soy Bien Alegre, y me pasaba en los estudios cantando merengue, que era lo que se sabe en aquella época, y cantaba merengue en el estudio. Y me acuerdo que los compañeros mexicanos, Ricardo Blume, que por cierto no es mexicano, es peruano, pero era el protagonista de la novela, me decía, eso es un merengue, eso es de Puerto Rico. Yo decía, no, no, eso es dominicano. Pero tú eres de Puerto Rico, sí, yo soy de Puerto Rico. ¿Y en qué pueblo de Puerto Rico tú naciste? No, no, yo nací en Cuba. Y me decían, bueno, pero tú eres cubana, eres dominicana, eres puertorriqueño. Y yo decía, yo soy antillana, yo soy antillana. Entonces, eso era lo que sucedía en mi diario, vivir estando yo en México, ¿verdad? Y yo estaba contenta, estaba feliz, tenía trabajo, me estaba dando a conocer, había empezado a cantar en México, pero yo sentía algo que me faltaba como un vacío, y no era Dios ni Cristo porque lo llevaba en mi corazón. Y un día vine en las navidades, a pasar las navidades con mis papás, y cuando llegué en diciembre sentí la brisita esa que se siente a veces que te da en el aeropuerto cuando sales de recoger tu equipaje y la brisita que te da el mar. Y me di cuenta, yo dije, pero es que yo soy de las islas, yo no soy de México, yo soy antillana. Llegué a mi casa, agarré mi guitarra y empecé y escribí. ¿Cómo me siento tan antillana? Me andan pidiendo definición. Porque lo mismo yo soy cubana, dominicana, que borincana, es que mis islas, todas hermanas, son una sola en mi corazón. No debe haber separación, no puede haber definición. Y lo escribí así, por eso les hice al principio el cuento de que eso me sucedía, eso me sucedía, los mexicanos me preguntaban. Entonces, pues nada, escribí mi canción con mi guitarrita y la grabé en un cassette. ¿Se acuerdan que cuando se usaban los cassettes? Y me regresé a México en el aeropuerto de Miami. Me encuentro de casualidad con Celia Cruz. Y, oye, por tu vida, azúcar, como era Celia, tan divina. Y, ¿cómo tú estás, mi vida? Y yo le dije, pues bien, Celia, pero fíjate, extraño mucho Puerto Rico. Si acabas de hacer una canción, y se la tararié. Y me dijo, oye, pero eso es un palo, mi vida. Dame la que te la voy a grabar. Y yo dije, bueno, pues está bien. Y le di el cassette. Como dos meses después, me llamó Celia y me dijo que iba a grabar Soy Antillana. Y grabó Soy Antillana con el éxito que todos conocen. Y me grabó otra cancioncita, otra salsita, porque yo componía salsa, que se llama Mi Caso, en el mismo disco, me grabó Celia ambas canciones. En realidad, yo creo que en Puerto Rico, y en líneas generales, yo he hecho de todo a nivel artístico. Porque yo, pues, empecé como modelo. Yo he hecho comedia, yo he hecho drama, yo he hecho teatro, yo he hecho cine, yo he hecho radio, yo he hecho doblaje. Yo he producido, yo he animado. ¿Qué más? Yo coso, hago tru-tru. Declamo, declamo que probablemente sea de las cosas que más disfruto y que más amo. La declamación es un arte, que es bueno que la gente lo sepa, que no tiene nada que ver ni con la actuación ni con el canto. Es un arte, es una faceta de la expresión artística completamente diferente. Hay declamadores que no serían buenos actores o actrices. Y hay actores y actrices que no podían declamar. Son dos facetas distintas. Yo la cultivo, me da mucha pena que no tenga tanta difusión como debía tener. Y es contradictorio porque yo oigo mucha gente que dice, ¡ay, cómo me gusta la poesía! Pero resulta que no es práctico porque si tú haces un recital, pues realmente no va la cantidad de público que va si tú presentas una comedia. No sé si es por apatía o porque consideran que no está de moda. No sé, pero es así. Entonces, el que produzca, o inclusive para mí, es un esfuerzo porque declamar requiere mucha energía. Hay que invertir mucha energía. Y es un esfuerzo que como que no compensa, no solamente a nivel económico, que es importante y no compensa, sino a nivel de todo el esfuerzo que hace para que llegue a pocas personas. Y por eso es que mucha gente me dice, ¿por qué no hace recitales? Pues esa es una de las razones. Yo, todo lo que yo expreso ante las cámaras es lo que soy yo en la vida real. Yo le doy más importancia al ser humano que al artista. Yo soy una persona que estoy llena de amor. Y lo que me gusta es dar amor, dar alegría, dar paz, dar satisfacción, dar felicidad. Y si lograra que me recordaran como nada, como una mujer que quiso hacer eso por su público y que lo logró, pues ya con eso yo estoy satisfecha. No me importa mucho si piensan si fui la mejor actriz o la regular, la más linda, la más fea, la más gorda, la más flaca. Que me recuerden como un buen ser humano y que cuando me recuerden pueda sacarles a todos una sonrisa. Y te voy a dedicar unos versitos que a ti te gustan, bien cortitos y dicen así. Sonríe jardinero si en el surco te inclinas y buscas el secreto profundo de las cosas. No pienses que las rosas se afean con espinas, sino que las espinas se embellecen con rosas. Muchas gracias a Maga Sin PR por darme esta oportunidad de comunicarme con ustedes directamente y que conozcan un poquito más de mí. Gracias a Maga Sin PR por darme esta oportunidad.